Gracias por apoyar el deporte, que es una disciplina que es espectacular, no solo el fútbol, cualquier tipo de deporte. Y bueno, sí, acá estamos en nuestro querido La Picada, donde uno se inició como jugador, donde sabemos que La Picada ha dado muchos jugadores, no solo a nivel local, sino también internacional, nacional, dio La Picada, y bueno, eso es algo lindo. Bueno, Omar, los últimos días de la pretemporada, la parte dura, ya hicieron algunos amistosos, se quedan algunos días para el inicio y ustedes van a tener una semana más, ¿cómo van a ocupar esa semana también para trabajar? Sí, sí, ya la parte dura, digamos, la parte pesada, ya está quedando a un lado, ahora viene la parte prácticamente de velocidad, agilidad, relajación un poquito en el sentido futbolístico, y sí, ya pensando en el inicio, que comienza este fin de semana, pero nosotros tenemos una semanita más porque estamos libres. ¿Para qué van a en sí ocupar esa semanita de más? Y esa semanita de más para seguir trabajando en la parte táctica, fundamentalmente, porque acordate que nosotros entramos sobre la hora, entramos, ¿no? Ya hasta, podemos decir, entramos por la ventana, ¿no? Pero bueno, se dio así y no nos quejamos, estamos contentos, ¿no es cierto? Porque es la primera vez que la picada participa en un torneo federal. Bueno, ¿cómo la experiencia trabajar con tu hermano en la dupla técnica? Bien, buena, porque tenemos una muy buena relación y bueno, él, como él dice, está absorbiendo de lo que uno ya vivió, ¿no es cierto? Él es más joven, más joven que yo, ¿no es cierto? Y él es el menor de los varones y bueno, él también me vio a mí dirigir el guaraní, mi tresportivo el dorado, un par de equipos, ¿no? Y entonces, él, como él dice, está aprendiendo. Bueno, Chumpi, la columna vertebral del equipo ya está, fue finalista de la Liga Posadeña, campeón de la Copa Posadeña, pero llegaron algunos refuerzos también, ¿no? Sí, sí, la base prácticamente está, pero sí, llegaron unos refuerzos, llegaron de Huracán, llegaron del Brete y de Brón también y algún otro muchacho que por ahí tenía su pase y estaba ahí, lo trajimos. Pero bueno, lo que pudimos incorporar, no mucho, creo que incorporamos seis, siete jugadores y bueno, con eso estamos queriendo dar pelea, ¿no? Bueno, también tienen algunos jugadores que ya tienen la experiencia del torneo pasado, como el caso de Mazacote también. Mazacote y Chávez también. Mismo Lando Chávez. Mismo Chávez también que estuvo en Guaraní y bueno, con eso, esos son fundamentales porque son pilares atrás, ¿no? Son, me imagino, parte de la columna vertebral del equipo. Es parte de la columna, sí, porque vienen jugando juntos, aparte se ganó el torneo de la Copa Posada, también se llegó a la final, bueno, ellos son parte del sostén del equipo. ¿Pudieron dialogar? Es más una pregunta para un directivo, pero ¿saben ya si tienen la certeza si van a jugar de local en Villacabello? Sí, sí, vamos a jugar la primera ronda, seguro, ya está, seguro porque... Son equipos que conocen, por así decirlo. Sí, 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 y aparte se está trabajando ya prácticamente hace un mes la cancha que va a quedar mucho mejor de la que estaba, ¿no? Mucho mejor va a quedar porque nosotros necesitamos tener una cancha medianamente buena para poder jugar al fútbol. El otro día quedó demostrado en Cancha de Guaraní que si la picada quiere puede jugar tranquilamente a lo que es el fútbol. Totalmente, totalmente, eso es lo que le transmitimos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo con mi hermano le transmitimos, que juegue, que hay que salir jugando, que hay que triangular, y los riesgos se corren, pero si no corres riesgos tampoco puede ganar algo importante, ¿no? ¿Cuál es el primer objetivo para la picada? Y pasar, nosotros queremos pasar a la próxima fase, ese es nuestro objetivo. Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos rivales muy duros, sabemos que es una zona muy pareja, le tenemos a Atletico Posada, le tenemos a Sporting y nosotros, ¿no? Creo que los tres estamos en condiciones de clasificar sin duda. ¿Cómo llegaría la picada para la primera fecha cuando reciba Sporting del local? Y vamos a llegar, yo creo que vamos a llegar bien, vamos a llegar conociendo ya los dos equipos prácticamente, si bien lo conocemos, pero vamos a ver ahora con el torneo que comienza, ¿no es cierto? Ya como te digo, con los nervios, con los referees, si bien los dos tienen jugadores de experiencia, pero no es lo mismo, no es lo mismo un amistoso que por los puntos, entonces nosotros vamos a estar atentos, observando ese partido y poder sacar algunas cositas, ¿no es cierto?, para tener cuidado. ¿Cómo intentará jugar la picada desde lo táctico? Y de lo táctico siempre va a ser intentar salir jugando, mientras se pueda, asociarse, triangular en primera, segunda y tercera línea, y arriba hacer picante, no atacar solo con dos delanteros, sino con los extremos por afuera, atacar con tres, cuatro y cinco jugadores mínimos. Estamos hablando fuera del aire que la picada tiene un plantel con muchos jóvenes, ¿cuál es el mensaje que se le transmite a los jóvenes para insistir en ir a entrenar? Sabemos que por ahí a algunos les cuesta la motivación de lo que es un torneo, pero ¿cuál es el mensaje que se le transmite? Y el mensaje es un mensaje motivador, ¿no es cierto?, decirle a los chicos que no se conformen con este torneo, que apunten a jugar otro torneo, un argentino A, un nacional B y por qué no primera A del fútbol argentino. Y bueno, yo les cuento algunas anécdotas, ¿no?, les digo, ¿saben qué? Blanchard jugaba con nosotros en la liga esposadeña, jugaba en Huracán. Después Blanchard, a los tres, cuatro años que jugó un torneo al interior, estuvo jugando en el Stuttgart de Alemania. O sea, se puede, ¿entendés? Porque el jugador de fútbol, en todos lados hay buenos jugadores de fútbol. Después vos llegás por los detalles, detalles y te tiene que acompañar un poco la suerte. Los detalles cuáles son, cuidarte, creer en lo mismo, alimentarte bien, descansar bien, hacer una vida profesional sin ser profesional. Sin ser profesional en lo económico, ¿no? Sí, sí. Y también le tiro el ejemplo que hay médicos que van y ayudan en el África, en distintas partes, son profesionales pero no cobran. O sea, también se puede ser profesional sin dinero. El tema de mentalizarte, ¿no? Y bueno, eso ya depende de ello. Chumbi, ¿cuáles son las expectativas tanto en lo personal como en lo grupal para este torneo? No, en lo personal uno ya, uno que pasó por esto, ¿no? Siempre tiene el anhelo de aportar más que nada para la provincia ya. Para el local yo sé que hay otra gente que viene, pero para la provincia a veces que nuestro fútbol está tan caído a veces porque siempre hemos pensado en el de afuera cuando tenemos todo acá adentro, cuando los grandes logros se consiguió con gente de acá adentro. Entonces eso es algo que yo tengo pendiente, ¿no? Que tengo como un deseo de decir no a mucha gente, decirle que se puede con lo de acá. Es más, se puede ser figura con lo de acá en Buenos Aires, en el mundo. Poder estar en la selección argentina, jugadores de acá como le pasó con mi sobrino Martín Benítez, ¿no es cierto? Figura en Independiente, jugó en Mundial sub-17. ¿De dónde salió? Lo llevamos de acá, no de un zapallo, no de un repollo. Entonces eso es lo que hay que transmitir. Bueno, eso fue, también lo digo, ¿no? Fue una pelea mía con, pelea entre comillas, ¿no es cierto? Con algunos periodistas que siempre apoyaron más a la gente de afuera. Cuando viene fulano de afuera es una... Sabe todo. En cambio ahora que yo estoy en Buenos Aires y veo, le decía a Miguel Cero, ¿no? Mirá Miguel, vos fuiste un adelantado de esto, a Cero. Estoy con profes de nivel en Buenos Aires, Independiente, que pasan, vienen, y estoy con técnicos como Ramón Díaz, Gallegos, Pelegrinos, Holland, BKC. Y veo, digo, pero si nosotros hacemos esto. Entonces digo, Dios mío, estamos... A veces tenés que estar, ¿no? Le entiendo también a algunos que por ahí no están, no pueden estar en la práctica. Yo, gracias a mi sobrino, tengo la bendición de poder entrar en la práctica, estar con los técnicos, hablar. Pero bueno, y vos ver, decís, pero si esto yo hice hace 20 años. Así que bueno, eso es algo pendiente. Me imagino que Martín es contento también por la participación de su club. Martín está re contento, está colaborando, está colaborando desde allá. También algunos otros jugadores están colaborando, tanto en lo económico, como mandando un zapato de fútbol, uno, un par, ¿no es cierto? Porque todos tienen necesidades de zapatos, ¿no es cierto? Porque sabemos lo caro que está y a los chicos les cuesta comprar, ¿no? Entonces él constantemente está mandando zapatos de fútbol, guantes para el arquero, ropa para entrenar. Bueno, todo eso, gracias a Dios, ¿no? Que él tiene un corazón humilde, no se olvida de dónde salió, porque eso es lo que le transmitimos. Nunca te olvides de dónde saliste, porque eso es lo que te hace grande. No que sea figura y después te olvides de tus orígenes. Sí. Omar, me decía que ayer habían ido al CEPAR a hacer los estudios. ¿Qué impresiones te dejó después salir de ahí? No, espectacular, espectacular la impresión. Esto yo le verdaderamente felicito al Estado, ¿no es cierto? Que está haciendo esto. Es algo muy bueno que apoya el deporte, que apoya en serio, ¿no es cierto? Porque esto es algo serio, donde te evalúan la salud del jugador, donde te evalúan si puede tener hoy un problema o el día de mañana ese problema se puede agravar. Es espectacular. Hablaba con Miguel Ceró, ¿no? Que tenemos una relación de muchos años y le decía que esto es muy bueno, Miguel, y bueno que le eligieron a Miguel también. Yo sé que hay muchos profes, pero Miguel tiene toda la experiencia, toda la capacidad, porque se prepara, está en lo que le gusta, ¿no? Entonces eso fue algo muy bueno, una muy buena impresión. La última, Omar. Un mensaje para la gente de Villacabello que está muy entusiasmada con este inicio de la picada en el torneo. Y el mensaje es que vayan, que apoyen, que con buena onda, buena gana, ¿no es cierto? Que no vayan para criticar, sino para ayudar, para ayudar, para alentar, porque lo que se está haciendo es un esfuerzo enorme. Nosotros estamos invirtiendo tiempo, lo sacamos tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, qué sé yo, estamos a full, ¿no es cierto? Porque nos gusta esto, nos gusta y hacemos con pasión. Y cuando vuelve a poner pasión, tenés que ponerle tiempo, gana, esfuerzo. Así que bueno, ese es el mensaje para la gente.